Dos millones de personas se han suscrito a mi canal. Unas me aman y otras me odian por mi voz tan singular. Sé que no soy monedita, de oro para los demás. Pero tengo mil letritas, de amor para regalar. A todas mis guapuritas, jamás les voy a fallar. Porque ya estamos de fiesta y vamos a celebrar.